Hemos acudido, ¿qué te gusta?, sin exagerar, unas 50 veces a la notaría, por supuesto, en donde nos dan una versión, otro día otra, otra vez, pero siempre fácil de ir a 50 veces a la notaría. A pesar de haber cumplido con los pagos correspondientes y presentar toda documentación legal, hace siete años están esperando la entrega de las escrituras de su casa, un proceso que ha sido retrasado constantemente por una notaría ubicada en Tapachula. La primera, son dos herencias prácticamente. En el caso de la señora Flor Gómez, era un sucesorio testamentario, dejaron testamento, se entregaron todos los documentos legales, se hizo el pago de 22 mil pesos al notario y pues resulta ser que se atravesó la pandemia, dos años yo no los contaría por la pandemia, sin embargo, al día de hoy son siete años cumplidos sin que el notario nos haga entrega de las escrituras. Los afectados ya han presentado su denuncia ante la dirección de notaría del estado de Chiapas, sin que hasta ahora se haya tomado una medida efectiva. Pero, hasta el día de hoy, no ha recibido ninguna solución. Te podía enumerar a lo mejor 15 pretextos, te voy a decir los más comunes. El primero, pues que de una u otra manera había un error en el documento que se había presentado. El segundo es que, pues la pandemia, que fue una cuestión que eso ya pasó de moda. El tercer escrito era que simple y sencillamente hacían falta unos pagos que por omisión se había pagado. Posteriormente, que como ya era otro año, pues que tenía que estar actualizada la boleta. Llegaba el siguiente año y nuevamente nos pedían la boleta actualizada. Este caso pone en manifiesto la falta de regulación y supervisión efectiva en la notaría del estado, afectando a ciudadanos que tras años de trámites siguen sin obtener documentos que legalmente les pertenecen. La notaría es la número 141 en el estado de Chiapas, está ubicada en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Alerta Chiapas